¡Cállate! No veo nada ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! Tú eres chistoso Tú el que está viendo esto Tú eres chistoso Nadie más es chistoso Tú eres exitoso Tú vas a ser exitoso en la vida Yo no voy a ser exitoso en la vida 15.000 suscriptores 15.000 fucking suscriptores Bueno, capaz que no llegué todavía Porque no sé Pero 15.000 suscriptores Hemos llegado a los 15.000 suscriptores ¿Y qué pasa? Estoy dando cringe Y sí, he vuelto Y si no sabes quién soy Pues... no, no sabes No sabes y ya está Pero 15.000 suscriptores ¿Qué pasa? Que mis videos no llegan A las 200 visitas Ni siquiera a las 1.000 visitas Oh, un pito Y ese debería ser el logro Que todo youtuber tiene que tener Tener una media De más de 1.000 suscriptores Y aún así teniendo 15.000 suscriptores Yo con más de 1.000 suscriptores Digo, ya la cagué Con más de 1.000 visitas por videos Así deberían ser las cosas Pero no ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa con mi contenido? Que aburre ¿Qué pasa con mi contenido? Que da cringe ¿Qué pasa con mi contenido? Que es largo Es el típico contenido del NPC ¿Qué va a pasar desde ahora, gente? Yo me hago esa pregunta Y por eso estoy aquí Porque he vuelto de lo sabernos Y es que no lo recuerdan Hace mucho tiempo hice una promesa Y no la pude cumplir No pude No pude Y no pude Voy a ignorar Desde el día 1 de febrero de 2022 Voy a empezar a subir contenido diario O bueno, mejor dicho Casi diario Y espero que esta decisión No afecte a mi canal Y a mis suscriptores Que me han seguido durante estos 4 o 3 años Así que gente Esa promesa que no pudimos cumplir De subir videos todos los días Hoy se retoma Yo cuando retomo algo Que cringe que doy por dios Yo cuando retomo algo No lo dejo pasar No lo dejo Hemos vuelto con más cringe que nunca Pero con más contenido a la vez No sé por qué me quedo hablando así quieto Pareciera que estuvieran ¡Suéltame! ¡Suéltame! Calma, te vamos a meditar un poco Meditamos Meditamos No hay vecinos abajo Estoy hablando solo Yo a la cámara No hay nadie en mi alrededor A continuación veremos a un gordo gilipollas en la calle Pero el tío tiene algo de flow O sea, no sé por qué National Wikipedia Es de la mente No es mía Esta es la cuenta de no sé Toma dos, toma dos Este es el no Abrí el juego por primera vez El no Oh, mira Esto es No sé qué es esto Pero se supone que es mi cuenta A ver Spam Spam Sigue Uy, un amigo Vamos a ver Soy un no Mira, 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 mira No mensaje Lo acepto ¿Por qué? Porque soy un no Vamos a cambiarnos los colores chicos Ya que, bueno Me vino con estos tres primeros No, debería salir de la cuenta Bueno, me suda un huevo Me voy a poner el, eh Este Y de ahí Este No, al revés Así Este No, esto es no Ok, primer nivel Eh, dice No, es que esta es la cuenta de mi primo Ok, estereo man Estereo man Mira, soy un no Y Oh, no puedo pasar el nivel Mira, mira Oh, no puedo darle click Estoy dándole click chicos Y no pasa, mira Oh, oh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que no puedo Que no puedo chaval Ibai, ya nos Contrátame y hazme un hijo No puede ser Gente, llevo un millón de intentos Ahí dice Atem17 Pero es porque Atem18 Pero es porque Atem19 Pero es porque Atem20 Chicos Eh, estaba investigando un poco Llevo como que, no sé Unos mil intentos Pero estaba investigando un poco Y me di cuenta Que por esta parte de acá Verán, verán, verán Justo por acá me estaban diciendo Ay, ahí tengo que saltar Justo por esta parte me estaban diciendo Ay, no, no, no No, 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 no Esto es lo que Ah, sí, sí, sí Así era, así era Así como en el Impossible Game Si no mal recuerdo Salta, salta, salta Eres un noob Eres un noob ¿Quién está diciendo eso? Yo mismo ¿Quién está diciendo eso? Yo mismo Ay, pero le estoy dando click Le estoy dando click Tac, tac, tac ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está Ah, es cierto Esas gemas me dijeron Que era como que No importaba Si es que me pasaba Con esas gemas Igual me pasaba el nivel Y ganaba las orbes A ver, me dijeron A ver, me dijeron que Eso, eso Justo ¿Vieron ese salto que hice? Acá hay una moneda ¿Y por qué sale transparente? Se supone que he jugado Por primera vez Y soy un noob Ay, no Otro salto de tres Otro salto No, 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 no Uy, casi Casi, 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 casi Espérate, 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 espérate Uy, 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 uy Aquí también me dijeron Que como es que había Un camino secreto, wey Uy, 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 uy Había un camino secreto Por ahí arriba Eso, eso Por ahí arriba era Por ahí arriba era A ver, a ver si lo descubro A ver si lo descubro Sube Uh, ¿por qué no activo el camino secreto? ¡El camino secreto! Una pregunta, chicos ¿Para qué sirven las monedas? Eso también quisiera saber Oh, ¿vieron eso? Como que se subió para arriba Mientras estaba hablando Y viendo la cámara Porque yo no me fijo en el juego Estoy fijando a ver si es que puedo grabar bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta reacción No, no, no Espérate, espérate, espérate Ay, ¿por qué? Se me sale el mouse Se me sale el mouse Y todo sería porque no tengo una computadora mala Digo, porque tengo una computadora mala Llevo 157 intentos Y solo es la práctica, por favor Ah, cierto, la práctica Ya, 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 ya Sí, 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 sí Dice, a ver Se supone que Este es el modo fácil Pero Yo creo que A ver El modo fácil cuenta O sea O sea, cuenta Porque Mira, igual lo tengo completado O sea, ya ¿Qué más da? O sea, por favor Ya, sigamos Hola amigos de YouTube Yo soy el Pro987 Y me dijeron un juego Que se llamaba Geometry Dash Que ya le descargué un texture pack Porque me lo dijeron también En los comentarios Que me descargué el texture pack Y también ya me creó una cuenta Porque me dijeron Que me creó una cuenta Y no se me hizo complicado Y bueno Después le voy a prestar la cuenta A un tal Noob408 Que no sé si va a grabar un video También o no sé Pero Este juego Es legendario Por lo que estuve leyendo Y salió hace mucho tiempo Bueno, mientras juego El primer nivel Dice que ya está pasado Pero es porque Esta es otra cuenta No, ya No sé Ya no se me ocurre nada Vamos a jugar por primera vez Es mi primera vez Y me dijeron que se juega con el click Exacto Se juega con el click O con la Mira, con la flechita de arriba Bueno, con cualquiera Hasta con la barra espaciadora Pero bueno Es que Este es un juego Muy legendario Que lo había jugado Muchos youtubers famosos Al igual que De ahí surgieron Unos creadores de contenido Que los consumo En realidad Este juego ya lo había visto antes Y ya estuve viendo videos Por ejemplo De Guitar Hero y tal Oh, es mi primera vez jugando Y ya me sale Strike Flying Que bueno Y es lo que estaba diciendo Que ya es un juego legendario Tipo en el 2003 Y yo me acuerdo de este juego Que lo jugaba en Bueno, no lo jugaba en mi niñez Pero si veía a mis compañeros Que lo jugaban Mira, aquí sé que hay una moneda Y aquí por ejemplo Si es que me tengo presionado Me dijeron que hay un bug Bueno, aquí también hay un bug Mira No, no me salió Pero bueno Ahí, corte, corte En el video de Estardeos Había visto Un tutorial que decía Cómo jugar Los niveles recientes Lo vamos a probar luego chicos Porque también me dijeron Me dijeron que también Se puede crear niveles Le doy a nuevo Uh, mira Mira, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso que es la vida A ver, vamos a poner Un nivel que se va a llamar Eh Moveration Moveration Así Moveration Es como un nombre así raro Que yo he visto así como Acheron Bloodlust Esos niveles, ¿no? Que son difíciles Bloodlust Bloodbat también Ice Carbon Diablo también Es el nuevo que verificaron Chicos Me estuve informando, eh Para que sepan Que me estuve informando Mucho A ver, y aquí descripción A ver, ¿qué puedo poner? Eh A ver, a ver Deja ver si puedo escribir Con una mano Porque con la otra Estoy sosteniendo la capa Dale Like Y ¿Cómo se llama eso? Ah, y rate Rate era, ¿no? Rate no era de rata Era de rate A ver Y a ver Aquí se crea, ¿no? ¿O qué se hace aquí? No puedo creer ¿Qué es esto? A ver Pero no me dejas hacer nada Es como si estuviera jugando normal A ver, se bajó el brillo Mira qué hermoso editor, hermano A ver, a ver Esto Aquí ¡Oh! No, pero puedo creer Esto es como el Mario Maker A ver, y si es que lo juego A ver Y Oh my god ¿Y esto lo puedo subir A las redes sociales? ¡Claro! Lo puedo subir a las redes sociales Mira Bien, chicos Lo verifique Dale like y rate Moveration A ver, a ver Y Oh my god Ah, ya entendí Se supone que yo Si busco aquí A ver, a ver, a ver A ver Moveration Algo así era, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¡Oh! ¡Mira! No me lo puedo creer Mi primer Y esto está en Aquí en los niveles online No me lo puedo creer Chicos Chicos, no me lo puedo creer ¿Y esto qué es? Le doy like Le doy rate Lo que sea No me lo puedo creer Muchachos y muchachos A ver, le doy play Y es mi nivel No me lo puedo creer No me lo puedo Voy a llorar Es mi nivel Es mi nivel Chicos Muy bien, gente Acabo de crear un nivel Que, bueno Tiene la canción de Serio Man Espero le quise poner Una canción personalizada ¿Por qué? Porque, bueno A ver Recuerden que es mi primera vez jugando Así que No voy a crear tan bien Y no voy a hacer un buen layout Ni interesante Ni nada Porque no quiero innovar tampoco O sea Vi como que un poco Del tutorial Y ya entendí un poco Vamos a mostrarlo desde el principio Y a ver Vamos a jugar Quiero que escuchen la música un poco Les voy a dejar un poco con el nivel ¿Vas? Un poco Bien, bien, bien ¿Aquí qué sucede? ¿Qué? Mezclé una floating ball Y también con estas orbes negras ¿Y qué pasa cuando mezclas las dos? Pues No pasa nada Ay, claro No es una floating ball Es un cubo ball ¿No? Pero ¿Qué pasa si le doy click aquí? Taca Mira, mira Taca Da como que un salto arriba Pero en el segundo click Se va para La mierda, ¿no? A ver, entonces ¿Cómo pasamos esta parte? Pues tendría que dar doble click En cada orbe Es decir Deja a ver si me sale Exacto ¿Ahí vieron? Así Así tendría que salir Y vamos a seguir viendo el nivel Bueno Sería algo así Y ahí ¿Por qué no pone orbes? Ya me estoy enojando de verdad A ver ¿Por qué? Ok, gente Creo que ya he editado demasiado Ahí como pueden ver Ya llegué a los Mira, está borroso Pero me da igual Porque yo llego a los 10 minutos No, aquí también se puede ver Y bueno Me despido Y creo que voy a terminar el video aquí Porque ya Literalmente ya se me acabaron las ideas Ya me quedé sin guión Pero antes Tengo que decirles una cosa Y es que Pero antes de acabar el video Quiero mandarle un saludo A los 7 Megasims del canal En este caso Doctor Manuel Bravo Sos Los 7 Megasims del canal